Y a mí se me ocurría que podría ser contigo, Paz. Pascual Shewin, ¿me estás pidiendo trabajo? Él es un muy buen diseñador, señora Paz. Yo creo que él podría ser un superaliado suyo, sinceramente. Yo lo conozco. Paz, yo te pido el favor que no mires el apellido, ¿sí? Ahora no está Pascual Shewin sentado enfrente de ti, y pidiéndote esta oportunidad. Es simplemente un hombre que quiere trabajar y que quiere hacer las cosas bien. Y pues, por la cercanía que tienes con Gino, me encantaría que fueras en tu empresa. Pues a mí me parece interesante. Lo que pasa es que en este momento tengo diseñadores en cada una de las líneas y no me sentiría cómoda cambiándolos. No sé dónde podría ponerte. Yo sí sé dónde. Sí sé, pues qué pena que mete a la cucharada, pero es que como en su momento se hizo la línea teflón y pues Juan Manuel hizo las fotos, los anuncios estos, y eso quedó como en veremos, pues pensé que de repente Pascual podía retomar eso y pues bueno, darle como un empujón. Bueno, yo tengo que decirte, Paz, mira esto, mi especialidad es la ropa masculina y estoy trabajando en una línea hermosa que podríamos aprovechar en el City Fashion, que además ya hace unos meses. No sé. Bueno, pues, me interesa. Me interesa. Me gusta la idea. Preséntame un proyecto para el City Fashion y si me gusta, hacemos negocios, ¿te parece? Genial, Paz. Muchas gracias por el motivo. Gusto de verte otra vez. Ay, señora Paz. Muchísimas gracias, de verdad. Y permiso. Sí, gracias. Ay, Renata. Vale, nos vemos allá. Chao. Y entonces contrata a este camacho. Qué bueno, qué bueno porque realmente es un buen escolta. Te felicito, Carlos. Sí, la tengo aquí al ladito. ¿Te la paso? Oh, ok. No, yo le digo entonces. Un abrazo, chao. Que por favor no te olvides de ir a la cita de la película. ¿Qué? ¿Te llamó a ti para que me dijeras eso? Y para darme las gracias por lo de camacho, lo contrato por ti. Ah, lo contrata por mí, pero entonces te llama a ti. No entiendo. No, no, ni te preocupes. Es que no lo estoy entendiendo a él, no. Me voy. Tengo que ir a ver unas locaciones y... ¿Tú tienes alguna escolta? ¿Qué hacemos? A mí me está cuidando Germán, pero afuera hay uno que te está esperando a ti. Ah, bueno, está bien. Que sea guapo como todos los de esta casa. Te quiero. Chao. Sí, ya le cambié la sábana, sí, señora. Gracias, Norita. Pero necesito que ese caldito quede bajitico de grasa. Y entonces usted cocina el pollo, le quita antes el cuero. Me parece muy bien que ya esté dando órdenes en esta casa. De todas maneras va a ser la señora. 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 Dime, Tatiana. Con todo el respeto que usted se merece, sí le voy a pedir que por favor respete a mi abuela. Y ella aquí no está solamente para cuidar a don Santiago, también está para cuidarme a mí. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias.